Acabo de encontrar uno de los experimentos más impactantes y extraños, y tengo que compartirlo contigo. Permíteme explicar. En 1950, el Dr. Kurt Richter realizó una serie de experimentos utilizando cubos de agua y ratas. En el primer experimento, Richter colocó las ratas en los cubos y los llenó hasta la mitad con agua. Aunque son buenas nadadoras, las ratas se ahogaron después de unos 15 minutos. En el segundo experimento, Richter repitió el mismo proceso, y justo cuando las ratas estaban a punto de rendirse, los investigadores las sacaron del cubo, las secaron y las dejaron descansar durante unos minutos. Luego las volvieron a poner en el cubo para la segunda ronda. En el segundo intento, ¿cuánto crees que duraron las ratas? ¿Otros 15 minutos? ¿10? ¿5? No, duraron 60 horas porque las ratas creían que eventualmente alguien las rescataría. Utilizaron toda su energía para seguir nadando y evitar la muerte. Si la esperanza hizo que las ratas nadaran durante 60 horas, imagina los efectos que tus creencias tienen en ti mismo. La capacidad es simplemente un estado mental, y la fe realmente puede mover montañas. Así que...